Música Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes y vamos a seguir con más tutoriales y peticiones. Y ahora nos toca hacer este tema de Bad Bunny solo de mí. Y para hacer este tema vamos a necesitar ocho acordes. Pero antes que nada vamos a poner el capo traste aquí, en el cuarto traste. Uno, dos, tres, cuatro. Colocamos el capo traste aquí, ahí, bien. Y para tocar solo de mí vamos a necesitar estos acordes. Sol Mi menor Si menor La cejilla aquí en el dos Uno, dos Tenemos un La Re Re Y en la parte del cambio del final vamos a utilizar un Sol sostenido quinta Solo tocamos la sexta cuerda, la quinta Y la cuarta Y la cuarta Tenemos un Sol sostenido menor La cejilla aquí en el uno, dos, tres, cuatro Y tenemos un dos sostenido menor La cejilla aquí en el uno, dos, tres, cuatro La base rítmica general de solo de mí vamos a hacerlo así Golpe arriba Golpe abajo Golpe arriba Golpe abajo Golpe arriba Golpe abajo Golpe arriba Sigue el canal de tutoriales en Instagram en el canal Miguel Rock Rocker Ahora vamos a practicar la rítmica con algunos de los acordes, pero lento 3, 4 3, 4 3, 4 Este chico se merece un like y una suscripción Y ahora vamos a practicar todo el tema con todos los acordes lento, pero con la música de fondo No me vuelvo a ser así, verá Yo no soy tuyo ni en el aire, yo soy solo a mí No me vuelvo a ser así, verá Ya tú lo sabes que en el aire, yo soy solo a mí No me vuelvo a ser así, verá 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 No olvides que te diré Fui de tu peor Y el pa' que hice lo de nosotros No me rompiste con mis sueños Yo no lo tenía, no Por eso a mí me aparente odio Me siento creyendo el odio El pecho me amanezco Que me visite, te lo agradezco Me rompiste con mis sueños Yo no fui pa' loco y me pasqué Pero yo no lléame la casa Cuéntame el coqueado, mi coqueado No te voy a hacer caso El pa' ya no me dejé razón Y no me abuelo, no sé si yo Yo no sé tuyo y el nadie Yo no soy solo de mí Y no me vuelvas a decirme Ya tú no sabes que yo no estoy muy poquito No me vuelvas a decirme 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 Si a todas partes, Oh, ¿y qué voy a terminar? Hardida, Anfeija y cojones con weah. Tres personas perdiendo kolitares, El muy Wheel conost のла cameo. Quéyr una flicker quero. Me llevo en la madre anel�abe. Yo no pongo ni mareadas, Yo lo que quiero en pelea. Oh, ya no pongo directo. Y así finalizamos. Y así finalizamos este tutorial. ¡Suerte! ¡Nos vemos pronto!